¿Te acuerdas? ¿Y? Oh, ¿tienes tu pañuelo? Ya sabes, ese que te regalaron en tu cumpleaños. Guárdalo bien en tu bolsillo, ¿vale? No lo pierdas. ¡Iff! ¡Date preso, llegaremos tarde! ¡Ya voy! Ya estamos listos, vámonos. ¡Ay, aquí estamos! Esta es la primera vez que visitas una galería de arte, ¿verdad, Iff? Vamos a ver obras del artista Gertena. Hay todo tipo de cosas aquí. No solo cuadros, sino esculturas y todo tipo de creaciones. Estoy segura de que te encantará, Iff. Vamos a pedir para los cionistas algunos folletos. Oh, buena idea. ¿Puedo echar un vistazo yo misma primero? Claro. Vale, pero no te metas en problemas. ¿Qué era Gertena? Caray, este es enorme. ¿Qué era Gertena? ¿Qué era Gertena? ¿Qué era Gertena? No conozco esta palabra. ¡Ah! ¡Las luces! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Esto está pintado en el suelo? No puede ser. ¿Esto es agua? Ven. Ven a jugar. ¿Qué? Parece como si me... Arrastrara. No. 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 Ven a jugar. Ven a jugar. ¿Sigo en el museo? No... Esto es diferente... ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? ¡Que alguien me ayude! ¿Dónde estáis? 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 ¡Vamos a hacer uno de los libros de la galería! ¡Vamos a hacer uno de los libros! ¡Vamos a hacer uno de los libros! ¡La puerta! ¿Pétalos azules? Ha cogido la flor. Me siento... ¡Más pétalos! No sé por qué... Pero sé que estas flores son importantes. ¡Qué odio ser un poco de agua! ¡El dolor ha desaparecido! ¡Ey! Esto es tuyo, ¿verdad? Sí. Ya veo. Así que tú también eres de la galería. Su situación debe ser como la mía. Parece que cuando estas rosas pierden sus pétalos nosotros salimos heridos de alguna forma. Gracias por devolvérmela y salvarme. Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo soy Gary. Soy... Ip. Pues bien, Ip. Es peligroso para los dos si estamos solos. Así que... ¡Después de ti! ¡Vamos a encontrar la salida! ¡Sí! ¡La salida! ¡No me he asustado! Bueno, sigamos y veamos qué tipo de cosas son esas. ¡Sí! ¡Ip! ¡Cuidado! ¡Deprisa, por aquí! ¡Ah! ¡Mejor por aquí! ¿Pero de dónde salen? ¿Estás bien? Sí. Ven. No dejemos que la confusión nos desanime. No hay nada aquí, pero... Esto ha estado siempre aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? Es solo un maniquí. No necesito hacerle daño. Vale. Qué inmaduro por mi parte. Sigamos, pues. Vale. Ahora hay más que antes. Quédate cerca, Ip. Hay una puerta abierta. ¡Entremos! Esa estuvo cerca. Este cuadro. Este cuadro. Mamá. Papá. ¿Por qué estar en el cuadro? ¿Dices que esos son tus padres? ¿Qué haces un poco a ellos? Pero... ¿Qué hace este cuadro aquí abajo? Ip, ¿estás bien? Ip, ¿estás bien? Ip, no tienes buen aspecto. Ip, Ip, Ip. Oye, Ip. ¿Qué te ocurre? Ip? ¿Gery? ¿Dónde estás? No, aléjate. Parad, dejadme sola. ¡Gery! ¡Gery! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Aaaaaaah! Hola. Ip, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? He tenido... una pesadilla. Ya veo. Pobrecilla. No me sorprende en absoluto. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, siento no haberme dado cuenta antes y... Me alegro de que estés bien, aunque antes estaba... muy preocupado por ti. ¡Ey! Ese era un vistazo al bolsillo. ¿Hay algo dentro? Vale. Puedes cogerlo, Ip. No te preocupes. Ahora descansaremos un poco antes de seguir. Jeje. Necesitas descansar todo lo que puedas, ¿vale? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.